Pierde peso rápidamente. Rutina de ejercicio diario de 15 minutos. Primer ejercicio. Este ejercicio se llama levantamiento de rodilla con paso y salto. Aquí tienes cómo hacerlo. 1. Comienza con los pies separados al ancho de las caderas, los brazos a los lados. 2. Simultáneamente, levanta la rodilla derecha y ambos brazos para encontrarse en el centro de tu cuerpo. 3. Rápidamente cambia y levanta la rodilla izquierda y ambos brazos por encima de la cabeza. 4. Continúa este movimiento, alternando lados, como si estuvieras corriendo en el lugar. 5. Acelera el ritmo para aumentar la frecuencia cardíaca. 6. Mantén el núcleo, core, apretado. 7. Asegúrate de una flexión completa de la cadera para cada levantamiento de rodilla. 8. Elige un ritmo con el que te sientas cómodo y aumenta gradualmente a medida que mejores. 9. Trata de mantener el cuerpo erguido durante todo el ejercicio para enfocarte mejor en los músculos del núcleo. 10. Repite los pasos anteriores durante el número deseado de repeticiones durante 5 minutos. 10. Repite los pasos anteriores durante 5 minutos. Gracias por ver el video 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 1. Comienza en una posición de rodillas en el suelo con las rodillas separadas al ancho de las caderas 2. Extiende los brazos frente a ti y baja el pecho hacia el suelo, manteniendo las caderas sobre las rodillas 3. Mantén la posición de estiramiento durante unos 20-30 segundos y siente el estiramiento en los dorsales y la espalda 4. Vuelve lentamente a la posición inicial 5. Intenta mantener las manos y los brazos extendidos frente a ti tanto como sea posible 6. Respira profundamente y relájate en cada estiramiento 7. Evita forzar el cuello o los hombros durante el estiramiento 8. Si el estiramiento es demasiado intenso, ajusta la posición de las manos más cerca de tu cuerpo 9. Repite los pasos anteriores durante el número deseado de repeticiones durante 5 minutos 9. Repite los pasos anteriores durante el número deseado de repeticiones durante el 넘cor Gracias por ver el video. 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 Este ejercicio se llama Elevación frontal de pierna con salto. Aquí tienes cómo hacerlo. 1. Y... 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 Gracias por ver el video.